Hola a todos, bienvenidos al canal, vamos a echar un vistazo, fecha de grabación es lunes día 26 ya ha publicado día, el catálogo a partir del miércoles día 28, yo hace unos días pensaba cuando día pondrá un catálogo con productos a 1 euro pues ha llegado ese día, más de 100 productos por ejemplo 4 por 1 euro en página central tenemos, o la primera portada, cerveza 0% saldría a 25 céntimos, la pechuga de pollo entera a 2,83 y 1,39 el precio por kilo del tomate en rama qué productos tenemos a 1 euro, salsa ligereza, tomate frito, pate de salmón y de anchoa las patatas fritas onduladas sabor jamón, patatas fritas campesinas, las volantinas con queso 4 por 1 euro el refresco de cola acero sin cafeína, lentejas con verduras, bebida de leche con fruta tropical también encontramos el refresco de cola acero 4 por 1 euro, 4 latas y lentejas con chorizo a 1 euro nos vamos a la sección de bebidas que tenemos 4 por 1 euro, la cerveza 0% la tostada 3 por 1 euro, 2 por 1 euro la cerveza doble malta 3 por 1 euro cerveza especial y 3 por 1 euro por ejemplo también en la cerveza razzler en la sandy con limón y cerveza 0% tostada en la sección de drogaría tenemos a 1 euro el gel de ducha clásico y el termal el papel higiénico húmedo y el lavavajillas diluido sección de fruta y verdura 1,11 el precio por kilo de banana 3,99 los 4 kilos de patatas recordad que os dejo una información también en iVoox de este canal y de otros canales y seguimos viendo más ofertas 1,39 el precio por kilo de tomate en rama que hemos comentado al principio 1,69 750 gramos de melocotón amarillo 79 centimos corazones de lechuga y el kilo de manzana golden a 1,59 seguimos viendo más ofertas pechuga de pollo entera 2,83 2,29 el solomillo de pavo filetes empanados de pollo 3,19 costillas BBQ 809 3,79 la burger meat de vacuno y otros productos a 1 euro por ejemplo el queso rallado en polvo queso rallado especial de gratinar el chopper pork en lonchas jamón cocido en lonchas a 1 euro fiambre de pechuga de pavo a 1 euro chorizo tradicional en lonchas también estaría a 1 euro y que otros productos en la sesión de desayunos tenemos a 1 euro magdalenas valencianas individuales ensaimadas palmeritas de hojaldre sobaos tortitas de maíz dulce de membrillo a 1 euro la mermelada extra de melocotón y de fresa barritas de cereales con chocolate con leche barritas de cereales con avellanas el yogur sabor fresa o limón de la marca Danone el arroz con leche con canela y las natillas sabor vainilla con galletas en el tema de snacks tenemos las regañas a 1 euro los nachos sabor tesmes a 1 euro también está el caldo de pescado el maíz dulce, champiñón entero, la tortilla de trigo, el guacamole, la pulpa de aguacate, el arroz cocido y la ensalada china todos estos productos como veis a 1 euro que otros productos tenemos a 1 euro las galletas bocaditos galletas bañadas con chocolate las galletas golden biscuits las galletas acarameladas galletas mini cookies negra de nocilla tomate frito a 1 euro de la marca Orlando a 1 euro la cíder de manzana también la bebida energética las plumas número 6 de la marca Gallo estarán a 1 euro a 1 euro tenemos la botella de litro de Pessy cerveza estaría a 1 euro colgate dentrífico anticaria es 1 euro y luego tenemos 2 por 1 euro en el caso del agua mineral 4 por 1 euro en el caso de las botellas pequeñas de gaseosa la casera a litro y medio a 1 euro 3 por 1 euro en el té a limón 4 por 1 euro el refresco con gas de naranja con un 8% de zumo el zumo de piña y uva 100% exprimido a 1 euro el de melocotón también estará a 1 euro el de piña a 1 euro y también el néctar de piña a 1 euro como veis bastantes ofertas y ya terminamos donde nos dice que el salteado de verduras la parrilla de verduras asadas almejas del pacífico los canelones de carne y la lasaña boloñesa que si no la habéis probado yo la última vez la he pagado 1,75 pues va a estar a 1 euro a partir del miércoles y estas son pues ofertas que te vas a encontrar desde el miércoles día 28 de agosto recordad tarjeta de club día aplicaciones que hay etiqueta y promos para ahorrar la cesta de la compra la cuponera también que paséis una buena semana y hasta la próxima que se viste a la última semana y hasta la próxima semana Gracias.